Amigo. ¿Ticui? ¿Ticui? Porque para que Ticui algo mismo se cayó de una mata. Y tiene un... Un dueño de centro roto. Ajá. Y entonces anda medio de lado. Anda medio de lado y te cogió miedo. Te cogió miedo venir para acá y decir a tu cuenta que te comete porque... No estoy en ese tanto. ¿Pero Ticui no va para allá? No, no, Ticui no es que le gusta que aca está ni en la publicidad. Ah, pero es que Ticui se quedó muy atrás. no puede no puede con claudio hablando de esos tiempos y las nenas todavía hay un fanaticado si 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 las nenas se meten activas claro claro eso es un hobby que no se puede dejar ah ok entonces yo no soy como tu no que otro va a gastar lo tuyo ay 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 no 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 estamos que esos andalos no sabes que se pasa bueno eso es verdad eso es verdad hay que hay que gozar lo poco que uno tiene que tratar de gozar porque si no 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 se puede gastar todo se gasta parte de la ganancia y la reserva siempre se mantiene exactamente exactamente y hablando de las reservas pero porque esta capital si exactamente hablando de reserva y esas cosas me surgió la idea a mi de qué tiempo fue que tu empezaste con el samoa más o menos en qué año fue que comenzó el samoa en 1964 en el 64 y en ese tiempo con quien tu comenzaste inauguraste el samoa base no 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 era que tenía a tener un accidente y se falleció entonces doña Gladwell me buscó que si quería ser metador del samoa yo tenía mi negocio ahí durante Caribe Tugue ah ok donde esta Leo ahora ah ok aquí las nenas mandándote mensaje que si tu estas soltero o si estas casado yo estaré en mi compromiso tu estas soltero Santana digo en este momento yo no estoy casado con mi mujer allí ah ok pero hoy estas soltero estoy disponible para los que pueda venir jajajajajajajaja ok ok entonces Santana eh espérate espérate está tranquilo que tu todo lo quieres saber tu todo lo quieres saber, estáte tranquilo no vuelvo ya no eh Santana entonces en el 64 cuando fue la primera vez que Johnny Ventura fue al Samoa base ¿Qué es tu recuerdo? Ya fue el 65. El día de la guerra, yo traía un inventario de baile y pasadillas. ¿Cómo baile y pasadillas? ¿Qué era un baile y pasadillas? Ayer no, yo pasé el otro día, comenzando la... ¿Con los cachilas? Sí, con los cachilas. ¿A cuarenta? Sí. ¿Los domingos? Los domingos. ¿Desde qué hora? No, comenzábamos, por ejemplo, de la tarde. De las cinco de la tarde. ¿De las cinco de la tarde? Hasta las doce de la una noche. Entonces, para ti, Santana, ¿cuál fue la fiesta más grande que se hizo en el Zamor? La más grande que se hizo en el Zamor, que le bordó gente, fue la de Ramón Orlando. Es una grabación de la... de Correna de Elia Jópez. ¿Fue más grande que la de los diplomáticos de Haití? Sí, sí, sí. Ramón Orlando, diplomático de Haití, y Johnny Ventura rebosó... No, porque se llenaba siempre. Yo no lo llenaba, soldado no. Pero que se parara la entrada, que no cabía uno más. O sea, no, que la gente se iba como... No había control. No había control. Ok. Él se llenó. ¿Y qué otra fiesta que tú recuerdes fue grande? Bueno, la de los diplomáticos de Haití... Sí, hay muchas fiestas buenas. Muchas, 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 muchas. Él sabe... Johnny Ventura siempre se llenaba, fue el solano. Abalado se le peguen unos billetes. Abalado. Abalado. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿En una fiesta? Bailando con la mano, ¿eh? ¿Qué es el que está lleno? Si eres el que está lleno... Premiado. Pero los billetes estaban premiados. Y se... Y se lo dejó a buscar los billetes, el coño, todo el lobado. ¿Y lo encontró? Sí. Ay, Dios mío, santo Dios. Eh... En ese tiempo, Kini, cuando se perdía una cartera, ¿aparecía? Sí, porque era policía en medio de ese tiempo. La letra sana. Y los camaraderos se llevaban a la puerta, con la puerta para la puerta. No sabían quién estaba sentado en la mesa. La gente conocía el que estaba. Ese es el fulano. El camarero sí sabía. Ok, ok. Se conocía en ese tiempo, que era muy poca gente. Exactamente. Buenas. Buenas noches. Gracias, Danilo. Gracias. Gracias, Danilo. Gracias. Y apareció, Danilo. Oye, ¿eso no se publicó? Eso no se publicó en la prensa. Oye, gracias, mi hermano Danilo. No, porque era raro que se perdiera algo en su tiempo. Sí, sí. Buenas. Buenas noches. Aquí tengo la Biblia. Aquí tengo la Biblia. Aquí tengo la Biblia. ¿Cómo se dice? Dile que es Jocelyn Minaya. Jocelyn Minaya. Jocelyn Minaya. Hola, Jocelyn. ¿Cómo estás tú? ¿Usted está bien en Esperanza o está dónde? Ah, qué bueno. Qué bueno que te cuentes en Esperanza. Saludos para tu familia y tu gente. Señor. Ahora, es la Biblia, la Biblia. Más que aquí ni no sabe nadie. Buenas. El conjunto Kikeya. ¿Cómo le iba el conjunto Kikeya? No, el conjunto Kikeya le iba bien. ¿Le iba bien? Por primera vez vino el conjunto Kikeya. En un metro aquí. En un metro. Que nadie conoció un metro aquí en Mahon. ¿Y cuándo la guagua entró? En una guagua grande. De esa grande otra. Y de esa muñeca. Cuando la gente vio esa guagua. La gente se quedó sorprendida. Sorprendida, sí. Y el conjunto Kikeya. Por medio, por mitad de fiesta. Se cambiaba la ropa. El uniforme. Ajá. Sí. Tenía con otro uniforme nuevo. A ver. Por cinco pesos por primera vez en Mahon. Y la gente dijo. Se llenó llenito. A las dos de la tarde comenzó la fiesta. Y a las tres no cambió un mandado. Y de ahí se miró a las ocho. Se fueron para Macorís. A mi padre. Un día me atropelló con. A Neu de Aneu. En Puerto Rico. Que tenía un restaurante. Entonces. Yo le dije. Este es el muchacho que yo conozco. El día de Agustín. Entonces me dijeron. Se llenó de Kikeya. Entonces lo llamé. Y hablamos. Ay, sí. Qué niña hablamos. Mirábamos un rato hablamos. Ahí se sentó en la mesa. Tive un momento bien ahí. Ok, ok. Ahí se cogió el salmón así. Desde aquello tiempo. Bueno. No definitivamente. Yo creo que ya. Las nenas. El tiempo de las nenas. Claudio Santana. Yo creo que de vez en cuando. Es bueno hacer ese encuentro. Porque la gente. Recordar esos momentos inolvidables. Del Samoa. Y ya. ¿Cuándo se va a Quinín? Para Estados Unidos. La próxima semana. Si Dios quiere. ¿Qué día más o menos? Ah, la próxima semana. Ok. Ok. Entonces el domingo. ¿Para dónde que tú vas, Quinín? Para yo voy para la línea. Para la. Para la pareja veniera. Porque el sábado. Le dieron a James Manhattan. Con varias días. La puerta a ellos. Para escalar fondos. Ajá. Y vendían mil boletas. Veinticinco pesos. Y eso era el dinero de la.